¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en comenzar su propio canal de YouTube sobre anime y manga? Pues tal vez no solo de anime y manga, pero si estás pensando en hacer un canal, el primer paso es atreverte. Parece difícil, parece imposible, ya que te vas dando cuenta de lo que conlleva, pues, hacer un video, subirlo, dedicarle tiempo, editarlo, prepararlo, hacer guiones, la búsqueda de información. Te das cuenta que no cualquiera lo puede hacer, pero recuerda, el 1% es el que crea contenido y el 99% es aquel que lo disfruta o se la pasa viéndolo. Tú puedes decidir a qué porcentaje quieres pertenecer. ¿Quieres ser simplemente un espectador que le gusta ver contenido como todos? O puedes ser una parte mínima que se dedica a compartir su opinión, sus gustos, un poco más de cosas. Entonces, ahí es donde entra esa idea de poder en un futuro vivir de esto. Y pues claro, si te gusta el anime y quieres hablar sobre esto, la neta sí, aprende mucho más de lo que crees. Investiga sobre tu serie, siempre hay datos interesantes y la serie que más te gusta, vuélvete experto en ella. Hemos visto que has comenzado a diversificar tu contenido y a realizar podcasts. ¿Qué te motivó a dar este paso y explorar nuevas formas de contenido? Principalmente que conozco mucha gente interesante. He visto que cada que vamos a algún lugar, te cuentan alguna anécdota que dices, no mames, eso no es posible que haya sucedido, pero te atrapa. Y quiero que eso viva en el canal, además de conocer más personas en un futuro. Poder atreverme a algún día ser invitado en los podcasts que tanto admiro, porque así como yo también estoy haciendo esto, también yo consumo muchos podcasts. De hecho, más de los que debería. Pero bueno, eso es todo y como ya dijo ChatGPT, nos despedimos. Espero que estén todos muy bien, nos estamos viendo por aquí en las próximas semanas y estaremos más activos.